Para el copa Juliana Riola, vamos a enviarle dice viejo, más o menos se oiga Al copa el Gilguero Morales, lo viejo dice, compañecito Y en el retén de la lombra, que estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaron a un mudo La B7 es la consigna, de agentes y de soldados Ese león ya creó melena, van a tener que matarlo No más no se arriega el buzo, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración También pusieron retenes, por todita la nación Lo cierto es que lo atraparon, Pedrito lo regaló Le mandaron un agente, que le pidieran dinero Veinte millones de pesos, era el precio de su cuero Pero como era el camuco, lo llevaron prisionero Junto con dos compañeros, además dos señoritas Lo llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las jovencitas Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Abinés, no se les vaya a olvidar Un saludo Gracias por ver el video.